La comunidad del barrio Primero de Mayo no dejó pasar su fecha especial para conmemorar esta efeméride que les recuerda la fundación de este barrio de la ciudad, constituido como el sector obrero de Ocaña. Sus fundadores hace 55 años levantaron las viviendas con esfuerzo de su trabajo y hoy lo hace ser uno de los sectores más importantes de la ciudad. Con la celebración de la Eucaristía, regidos por los protocolos de bioseguridad, la comunidad se unió en oración de acción de gracias por un año más del calendario en la fundación del sector. Hoy tenemos este barrio bien urbanizado con el que contamos en Ocaña y del cual muchos nos sentimos orgullosos. Agradecer a todos los fundadores del barrio, a los 100 fundadores del barrio, que fueron las 100 familias que se establecieron en el barrio por ese gran esfuerzo. Recordar que el puente del primero de mayo no existía y en la calle cuarta, una calle antes de donde está el puente, había un puentecito de madera por el cual salíamos hacia la avenida. Esa era la salida, nuestra salida real era el puente del Marabel. Pero este barrio era un barrio arrinconado aquí y sin embargo el esfuerzo grande de todos estos fundadores logró permitir que tuviéramos el barrio que hoy tenemos. En el marco de la celebración se rindió homenaje a los fundadores, trabajadores y pensionados del Ministerio de Obras Públicas que aportaron a la construcción de la zona de vivienda. Recordar hoy esos pocos personajes fundadores que hoy se encuentran vivos de esos 100. El señor Efraín Sánchez, quien hoy se encuentra fuera de la ciudad, vive en la ciudad de Cúcuta. El señor Bonet, quien hoy vive en la ciudad de Bogotá. Igualmente Fernando Quintero Durán, quien por razones de la violencia está exiliado de la ciudad de Ocaña. Él fue el presidente del sindicato y fue uno de los gestores importantes de todo este proceso. Igualmente se encuentra Vivo Wilson Pérez, se encuentra igualmente Ramón Pacheco, Celestino Jaimes, Miguel López. Se encuentra igualmente con nosotros, acompañándonos todavía Adolfo Durán, Adolfo Manzano. De pronto se me escapa mi papá, Salomón Juliana Vendaño. De pronto se me escapa alguno y ojalá me perdone. Son 11 personas que aún continúan con vida, que están aquí con nosotros. Se me olvidaba igualmente Manuel Ángel García, quien mantiene un taller de mecánica industrial en el barrio. En la actualidad el barrio Primero de Mayo se constituye como un sector importante de Ocaña que comunica con varios barrios de la ciudad y que su gente sigue trabajando en pro de la comunidad.